ha citado así como si fuera una red, lo que ha provocado tremenda indignación. Los sujetos fueron detenidos por los habitantes y familiares del niño, quienes los entregaron a las autoridades. Dos sujetos que trabajan como carniceros en el mercado municipal de Teopisca en Chiapas, fueron detenidos luego de que fueran exhibidos en redes sociales cuando colgaban a un menor con discapacidad, como si fuera una red. Una persona grabó el video en el que se ve a los hombres trabajadores en una carnicería colgar a un menor simulando que es una red, ante las risas de otros empleados del mismo negocio, quienes se burlaban del niño, quien aseguran tiene discapacidad auditiva y también retraso mental. El hecho totalmente indignó a los locatarios y clientes del mercado, quienes los buscaron y lo retuvieron para posteriormente entregarlo a las autoridades. La molesta multitud y los familiares del niño aseguraron que esto no se puede permitir, por supuesto que no, y exigieron a las autoridades aplicar el castigo que estos hombres merecen. Por su parte, los sujetos quienes fueron detenidos, él lo separó municipales, aceptaron su responsabilidad y argumentaron que solo se trató de un juego en el que el niño estuvo de acuerdo, aclarando que no lo hicieron con la intención de dañar la integridad de este menor. Hasta el momento, los hombres se encontraban detenidos mientras las autoridades analizaban precisamente su situación. Vaya que les tiene que poner un castigo fuerte, qué abusivos, amigos del auditorio, qué abusivos, la verdad, que se pongan a hacer eso cuando saben que es una persona que no les podía responder y abusaron de él amarrándolo y hoy pues la gente está pidiendo que los dejen encerrados a estos tipos también por abusivos.